Fin de semana cultural en el Parque Infantil. Sábado 14, 7 de la tarde, Grupo Gato Güero presenta la obra de teatro La Caja. Y el domingo 15, a las 7 de la tarde, El Relajo Teatro te invita a disfrutar La Voz de los Libros. Eventos gratuitos con la entrada al parque. Quinto Festival para Niños y No Tan Niños. Celebrando los 15 años de la compañía de teatro El Mago de Oz y el 75 aniversario de la Universidad de Sonora, se presenta Anita la Huerfanita, Teatro Emiliana de Sub el Día, funciones 11.30 y 1.30 de la tarde. Jueves 19, concierto con la Orquesta Filarmónica de Sonora en el 14 Festival Internacional de Guitarra de Sonora 2017. Y desde Venezuela, el guitarrista Luis Quintero. Te esperamos en el Teatro de la Ciudad de Casa de la Cultura de Sonora a las 8 de la noche. Del 19 al 22 de octubre, 45 Festival Internacional Cervantino, extensión en Puerto Peñasco, Sonora. Con la participación especial de artistas nacionales e internacionales. Los eventos son gratuitos. Consulta el programa completo en www.festivalservantino.gov.mx 20 aniversario del Museo de Culturas Populares e Indígenas de Sonora. Visita las exposiciones y conoce la historia de los grupos indígenas de Sonora a través de sus murales y visitas guiadas. Próximamente, todos los detalles de la Feria del Libro Hermosillo 2017. Escritor homenajeado, Miguel Manríquez Durán.